Vivir en Austria es el sueño de muchísimas personas que desean emigrar a Europa y es por eso que quiero hablarte de esas cositas que amo de vivir en este país y que después de nueve años viviendo acá nunca voy a acostumbrarme es que me encantan y siempre digo gracias señor que esto aquí es así así que hoy te lo voy a compartir para que puedas conocer un poco más cómo es la vida por este hermoso país ¡Comencemos! Quiero comenzar hablándoles del tema de la seguridad que es lo que a mí más me encanta de esta ciudad de Viena y de toda Austria que puedes estar aquí como estoy en este momento grabando un vídeo totalmente segura de que nadie va a venir a robarme mis cosas ni siquiera las que tengo ahí tiradas es un país en donde puedes estar hasta alta hora de la noche y no te va a pasar nada sí que obviamente hay sus zonas y nosotros como mujeres en mi caso tengo que estar pendiente de tampoco exponerme mucho pero sí que me ha pasado que he estado solita en las calles en lugares oscuros y no pasa nada porque la delincuencia acá es muy muy bajita no digo que no exista pero sí que Viena es una de las ciudades más seguras del mundo y solo debes tener precaución como en todos lados eso a mí me encanta chicos poder estar a cualquier hora del día tranquila con mi celular aquí detrás o hablando por teléfono sabiendo que no va a pasar nada o dejar mi cartera en un centro comercial en la mesa o detrás puesta y estar pendiente pero tampoco es que tengo que estar estresada eso creo que ha sido de lo más valioso para mí y fue de las cosas que yo más me sorprendí cuando llegué a vivir acá otra cosa que me encanta de acá también es el silencio en Austria en general tú vas a un centro comercial, vas a un cine, vas a una fiesta vas a un restaurante, a la universidad eso fue uno de mis shocks más grandes cuando entré a la universidad del comedor y era un silencio absoluto me encanta eso porque muchas personas lo confunden con que es aburrimiento es que necesito la bulla porque yo estoy acostumbrada a esto en mi país lo que sea pero es que con el tiempo yo siento que uno se va acostumbrando y te va gustando hoy día el silencio para mí es una de las cosas que yo más aprecio poder estar en un restaurante hablando con una persona y saber que los de alrededor están también tranquilos hablando con la persona que está al frente sin tener que gritar y así cada quien está en su mesa disfrutando de una buena cena, un buen desayuno un domingo y no hay ese ruido creo que a mí en lo personal es algo que me gusta pero yo también creo que eso depende mucho de los gustos de cada quien algo chicos que me cambió la vida acá en Austria y que amo es que tu salario te alcanza para vivir yo sé que hay muchas personas que ganan más que otras otros ganan poquititos o trabajan muy pocas horas otros ni siquiera tienen acceso a trabajar por su tipo de visa pero es que si tú tienes acceso a poder trabajar así sea 20 horas y dependiendo de tu vida de cuántos gastos tengas por ejemplo puedes tener una calidad de vida muy buena y más allá de que tengas mucho dinero o poquito con eso que tienes vas a poder tener una buena calidad de vida en este país creo yo porque realmente ya como les digo la seguridad, la infraestructura, la sociedad, la cultura todo está como a su merced para que tú sea cual sea tu condición a pesar de todo puedo ser una ciudad llevadera sabes que a lo mejor no tienes mucho dinero pero bueno la seguridad te recompensa un poco por ese lado puedes trabajar de madrugada en lo que sea de mesonero porque hay seguridad y así vas algo que obviamente en mi país no podía hacerlo tanto vamos con algo muy parecido a lo anterior pero es el hecho de poder viajar a cualquier país de Europa con el salario que tengas algo que me encanta de Europa en general no solo de Austria sino que acá con un tren puedes llegar a Venecia puedes llegar a Roma puedes llegar a cualquier país de la Unión Europea por 30 o 40 euros algo que a mí me parece que está top porque lamentablemente yo en mi caso nunca pude conocer países cercanos a Venezuela que soy de Venezuela porque viajar de Venezuela no sé hoy día pero en mi época eran que si mil euros, mil dólares, mil quinientos dólares y yo decía pero si está dos horas de acá a Brasil no sé acá tú puedes ir de Viena a Venecia por 30 o 40 euros en una temporada que Google ¿cómo se llama? Google Flips te lo sugiera o si compras con tiempo el pasaje te puede costar 60 euros con maleta, sin maleta y ahí vas tú planeando tu viaje eso a mí me parece algo muy chévere porque vas conociendo no solo de la cultura del país a donde emigraste sino de otros países cercanos como Italia, España, Francia que me parece que es algo muy bonito porque te nutre y ya no te hace estar encerrado como solo en un país sino también conocer otras culturas a ver algo que me encantó de cuando llegué acá y que nunca me voy a acostumbrar es el sistema de salud que tú por trabajar legalmente en un lugar, estar pagando tu sistema de salud y todo cuando te enfermas y vas a un hospital todo funciona de maravilla por ejemplo te vienen a buscar una ambulancia a tu casa y te trasladan hay todo un equipo médico profesional esperando para atenderte si te enfermas un domingo y no puedes ir al hospital, llamas la ambulancia, te buscan o pueden venir médicos, eso les llaman como médicos de emergencia que vienen a tu casa, te revisan, una vez a mí me dio una infección llegó la médico a mi casa, me hizo el examen de orinas ahí todo chicos y me dijo usted tiene tal cosa, tome esto y chao y todo lo cubre el seguro entonces con chale, eso a mí me parece algo extraordinario porque yo nunca lo viví en el país donde yo vivía y yo sé que hay muchos países en Latinoamérica que sí funcionan así afortunadamente y tienen un buen sistema de salud pero en el caso de Austria de verdad que es muy bueno eso sí, pagamos un montón para que funcione tan bien pero yo siento que vale la pena porque cuando tienes una emergencia de salud ahí tú dices mi amor, yo no importa que tenga que pagar lo que sea pero yo quiero estar sana y ahí es donde ves el resultado del tanto que pagas para ir culminando les quiero hablar de algo que es un poco controversial y es el tema de las estaciones a mí en lo personal el tener invierno, verano, otoño, primavera al principio me gustaba poquito porque obviamente el frío para mí no era como nada agradable yo vengo de una ciudad muy calurosa en Venezuela que da 38, 40 grados todos los días y venir aquí que de repente me toca un menos uno yo decía Dios mío yo me voy a morir pero siento que con el paso del tiempo, de los años tú te vas acostumbrando, vas comprándote chaqueticas, ropa térmica y ya el invierno pasa un poco desapercibido algo que sí nunca va a pasar desapercibido en lo personal ahora es el calor porque el calor es como todo el tiempo sudada quieres llegar a un aire acondicionado y no en todos lados hay aire acondicionado los restaurantes no usan tanto aire porque es caro pagar luz acá pero hoy día lo que le quiero decir en este punto es que amo las cuatro estaciones sí, me encantan las cuatro estaciones algo que muchas personas tienen un poco de miedo de enfrentar porque dicen es que es muy frío, no me gusta pero chicos eso se va acostumbrando uno con el tiempo aunque sea adaptando y si te ropas o depende si es verano te liberes de ropa al fin y al cabo vas adaptándote voy a hablarles las últimas dos súper rapiditos para no extenderme mucho y una de esas mis amores es el transporte público ay Dios mío de esto les podría hablar muchísimas cosas pero yo recuerdo a mí en Venezuela nunca me robaron gracias a Dios pero créanme que tuve muchos conatos de ropa en Venezuela y muchos de esos fueron en el transporte público una vez me tocó hasta salirme, lanzarme, tirarme del autobús porque me iban a robar dos niñitos dos niñitos que no pasaban ni de 14, 13 años tenían y aquí chicos el tema de la seguridad ya se los comenté pero es que aparte el transporte público funciona a la perfección así que hay un retraso no puede ser ya viene retrasado dos minutos, un minuto y yo, esta gente no sabe lo que es un autobús retrasado de verdad aquí funciona todo muy bien tiene un horario puedes imprimir el horario del tren que pasa por tu casa por ejemplo, pegarlo en la puerta y ahí ya estás pendiente cuando va a pasar y salir a la hora tú puedes organizar mira, nos vemos mañana a las 3 de la tarde y sabes que vas a estar puntual porque el transporte público funciona de verdad y puntual ya sabes que tienes que salir solo 15 minutitos antes y vas a estar porque a las y 45 pasa el metro aquí junto a mi casa esas cosas me parecen fabulosas en mi caso que vivo acá pago 33 euros mensuales por la tarjeta de transporte público y lo puedo usar las veces que yo quiera en el transporte público que yo quiera sin límites y eso me parece súper barato porque esa es otra cosa también sabemos que en nuestros países hay que pagar por montarte a cada rato o incluso en España mismo sin ir muy lejos, en muchos países de Europa pagas es por montarte y eso es carísimo acá 33 euros al mes te montas en autobús, metro, lo que sea, cuántas veces al día y no pagas más si eres residente acá y eso a mí me encanta funciona todo bien todo está súper limpio todo está súper bien y yo, Dios mío eso es algo que yo siempre que lo uso y caigo en la cosa digo Dios gracias porque de verdad es un privilegio y por último pero no menos importante es algo que vivimos la semana pasada apenas acá en Viena bueno y en muchas partes de Europa es sobre las catástrofes en estos días no sé si vieron en las noticias que acá en Austria llovió muchísimo y se inundó el Danubio se inundaron muchos ríos y eso pero es que Austria está tan bien organizado y está tan preparado para esos momentos que más allá de lo que sucedió ya tenían un plan de contingencia para estas situaciones y es algo que me parece súper bien y ahí es cuando tú dices todo el dinero que pagas en impuesto que muchas personas odian pagar tanto impuestos o tantas cosas que le evitan pero es que cuando el Estado necesita dinero y pasa algo importante como estas catástrofes o por lo menos si muy lejos de lo que pasó con el COVID y ves que el Estado ya está como lo que es un proteccionista de los ciudadanos que es la función del Estado ahí es donde dices wow valió la pena tanto que he pagado porque ahora el Estado puede proteger a sus ciudadanos así que mis amores esto es todo por esta ocasión díganme ustedes si viven en Austria qué es lo que más les gusta de vivir aquí si concuerdan conmigo en algunas o tienen otras cosas que yo no conté porque sí que hay muchísimas cosas que te pueden gustar o yo sé que muchos de ustedes van a comentar pero a mí no me gusta esto también comentenlo por aquí recuerden que me pueden seguir en todas mis redes sociales en mi TikTok que estoy muy activa en mis dos Instagram y en la cuenta de mi proyecto Austria Undo que muy pronto voy a estar anunciándolo no sé si cuando veas este video ya lo habrán anunciado pero síganme por Austria Undo que es un proyecto en apoyo a la comunidad latina que quiere emigrar a Austria que ya se encuentra acá así que mis amores nos vemos en una próxima oportunidad yo sé que algún día incluso nos podremos ver por acá por Austria ¡Hasta luego!